Una hora después del sismo que sacudió esta madrugada Ica y las diversas provincias del sur, continúa la preocupación y la tensión en un gran sector de la población, que a esta hora de la madrugada continúa preguntando en parques, jardines y también en varias calles aprovisionadas, desfazadas, colchas, en previsión de alguna réplica que se pueda sentir luego de este fuerte sismo de 6,2 grados. A esta hora de la madrugada aún no se han repuesto los servicios de agua ni tampoco de luz en gran parte de la ciudad, continúan las restricciones en el servicio de llamadas a través de los operadores, no hay tampoco acceso a través de la línea telefónica fija, mientras que los voceros, tanto de Defensa Civil como del Cuerpo de Bomberos y de la propia policía han descartado hasta esta hora daños materiales y también personales. Un reporte hecho a las provincias de Pisco, de Chincha, de Nazca y de Palpa, inclusive Cañete, también confirman que la población, un grueso sector de la población continúa en las calles. ¿Ha habido algún reporte de saqueos, de robos o algo por el estilo? No, por el momento se ha descartado. Hay cierta patrullaje por algunos sectores de la ciudad. La población está mucho más preocupada por mantener la calma y lógicamente cerca de sus viviendas. No se ha registrado ningún incidente de ello, ¿no? Asimismo podemos confirmar que este fuerte sismo ha sido perseguido de un ruido, a diferencia del que ocurrió hace cuatro años o el que pasó a fines de octubre del año pasado. Bueno, a esta hora de la madrugada, como decíamos, ya la calma comienza a recobrar, la población comienza a recobrar la calma, aunque continúa, como decíamos hace un momento, derrotando en las ofertas de su domicilio. Si les digo, por un tema de precaución, desde Ica, informado para el Comercio.p, José Rosalés.